Es el estilo diferente de Alberto Berluso y Torres Siempre tu corazón y los diamantes de Guadujo ¡Maraventura Provisiones! Siempre vas hablando que soy mala planta Me vas comparando con la mala hierba Cuando ya se vaya esa mala planta A por mi cariñito estará sufriendo A por mi cariñito estará sufriendo Racki, racki planta, racki, racki guaita Tú me separaste y tú me engañaste Dejé a mis padres, dejé mi casita Pensando que me quería porque engañadora Pensando que me quería porque engañadora ¡Cuánto sacrificio por el amor! Dejamos nuestra tierra Nuestros padres y la pancilla ¡Qué bonita obra musical! Profesor Conde Chávez Socaña ¡Vamos señora Luchita Valverde! ¡Arriba, soli! Flor de Azucena Con iré flor hermosa A por todos querida Siempre preferida A pesar de todo Nunca me olvidarás A la medianoche Tú me recordarás A la medianoche Tú me recordarás ¡Qué bonita, qué hermosa! Es la vida solterita A el corazón de solterito Con este perla es de oro ¡Qué bonita, qué hermosa! A la medianoche Es la vida solterita A el corazón de solterito Con este perla es de oro En el recuerdo de hoy Mañana y siempre Maestro Conde Chávez Desde el cielo Derrama tus bendiciones Héctor Llerena Aire Martínez Roger Quispe Angélica Taife ¡Arriba, Arequipa! Y cómo baila Mario Aima Montañez Ahora, cómo la ves Una más, una más Así, Alberto Dale, Alberto Toca las cámaras Así, no más Para que baile la familia de Rosti En Yacán, Cerro de Pasco Si no podemos parar